En Rebels, tuvimos un final hermoso y poético al legado de Darth Maul. Peleó por segunda vez contra Obi-Wan uno contra uno, a menos que consideremos esos pequeños enfrentamientos en Clone Wars. Maul pasó décadas cultivando su ira contra Kenobi. Su supervivencia se basó en vengarse del Jedi por lo que le había hecho en la batalla de Naboo. Ese fue el momento en que toda su vida dio un giro, de Lord Sith a nada. Su forma de combate con sable de luz, la Siete, y sus ataques agresivos y atléticos eventualmente lograron agotar al experimentado maestro Jedi Qui-Gon Jinn. Logró abrir un hueco en su defensa para dar el golpe final ante los ojos de Kenobi. Si vemos con atención la pelea en cámara lenta, Maul usa su icónica empuñadura doble para darle un golpe a Jinn en la barbilla, sorprendiendo y aturdiéndolo. Aprovecha esa pequeña abertura en su defensa para girar y matarlo. En otro video exploraremos la razón de que Qui-Gon haya perdido contra Maul y por qué Maul perdió contra Obi-Wan. Pero el video de hoy estará dedicado a su enfrentamiento en Rebels. El duelo fue extremadamente rápido y también intensamente poético. Dave Filoni dijo que no quería un duelo largo y complejo. Ya ha hecho eso. Quería algo con significado y detalles, algo realista. Maul usó exactamente el mismo movimiento con el que había logrado matar al maestro de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. Y esa es la parte poética del duelo. Quería matar a Kenobi de la misma manera que a su mentor. Kenobi estudió ese ataque y había repasado la pelea miles de veces en su mente, como cuando Anakin en los cómics estudió la pelea entre Obi-Wan y Darth Maul. Cuando llegó el momento de intentar una maniobra similar en el episodio 3, Obi-Wan le dice no lo intentes, porque sabía que iba a pasar. Kenobi sabía que la caída de su maestro no se debió a que su oponente fuera un mejor peleador. Fue porque subestimó las posibilidades del sable de Maul. Estaba concentrado en las dos hojas, pero olvidó enfocarse, al menos por un segundo, en la empuñadura. Los samuráis usaban sus katanas por completo, no solo la hoja, la empuñadura también. Los Jedi y Sith se basaron en samuráis, entonces entiendo la razón de que se haya incluido eso en la coreografía. Para cuando Maul inició su ataque en el desierto de Tatooine, Kenobi ya sabía exactamente qué era lo que iba a hacer. Conocía la mente de Maul. El villano era tan sádico que por supuesto que se iba a llenar de orgullo al matar al maestro y al aprendiz exactamente de la misma manera. Kenobi no lo permitiría. Se concentró y su meditación de batalla estuvo lista. En el libro de Qui-Gon, Obi-Wan, llamado Maestro y Aprendiz, que es Ganon, Jin dice que Kenobi era malo en la meditación en batalla. Esto es obviamente algo que Kenobi mejoró con el paso del tiempo. Kenobi tenía algo muy importante en su mente, proteger a Luke. No había tiempo para un duelo prolongado y agotador que pusiera en riesgo al joven Skywalker. Si Maul hubiera ganado, quizá hubiera encontrado a Luke, matado a su familia y adoptado a Skywalker como aprendiz e hijo. Lo hubiera convertido en un usuario poderoso del lado oscuro, preparándolo para atacar al imperio eventualmente. Entonces, en resumen, Maul intenta usar ataques que habían funcionado antes, movimientos que sabía que Kenobi quizá recordaría, pero quiso arriesgarse. Una vez más, el riesgo y la arrogancia le costaron la vida. Solo que esta vez fue permanente. Mientras agonizaba, Obi-Wan lo toma en brazos y recibimos un excelente final al conflicto entre Maul y Kenobi. Por fin se termina. Ambos casi se vuelven amigos en ese pequeño momento, mientras Maul le dice que Luke los vengará, considerando al Jedi como un igual. Me gusta que hayan incorporado a Qui-Gon de alguna manera, aunque no sea una relación tan directa. El que haya usado el mismo ataque es un bonito homenaje. Déjenme si creen que el duelo fue corto o si les gustó tal como fue. Dejen su like, suscríbanse y los veré en el siguiente video. Hasta entonces, recuerden amigos, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Gracias!